Vamos a otro tema. Animales que comen animales. Animales salvajes que comen animales domésticos. Y se pone fulera la cuestión. Difícil. ¿Te acuerdas que en una época el problema era los carpinchos y Nordelta? Pero los carpinchos no son salvajes, no comen animales, comen plantas. El comer en el jardín al atrapan y... Que te diga, ella, después, no sé, después. Pero ahora el tema es en Hudson. Los barrios privados y una invasión de zorros. Este es el problema, porque se están comiendo los perros pequeños. Y está Fernando, ya con nosotros. Mira, esta es una imagen de noche y es un zorrito que está arrastrando un animal. Está arrastrando un animal doméstico. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Acá Karin. ¿Qué tal, Karin? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cuándo empezó esta historia? Porque entendemos que el animal salvaje está en su hábitat. Y es el ser humano con los emprendimientos privados, que lógicamente avanza y avanza en territorio, pero esto se desmadró. Hay un descontrol ahora. Contanos, por favor. Sí, el problema realmente arrancó cuando se empezó a construir lugares silvestres, hábitat de muchos animales silvestres. Y la gran problemática que hay es que muy pocos lugares han hecho estudios de impacto ambiental para prevenir este tipo de cosas. Entonces se han encontrado que se han plantado barrios, como bien dijiste vos, como Nordelta, y se encontraron que habían animales viviendo en ese lugar. Y la falta de información de cómo convivir de manera sana con este tipo de animales empezó a tener todo este tipo de cuestiones que están pasando ahora. ¿Chicos? Claro, Fernando, muchos preguntan, ¿qué puede pasar si esto no se ataca a algo, digamos, si alguien no hace algo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál sería la propuesta para tratar de que esto no siga pasando? Mirá, para que esto no siga pasando, la realidad es, bueno, arrancar de una ley fuerte de que proteja también las zonas silvestres, que si se va a construir se hagan los estudios de impacto ambiental previos para construcciones, y con los barrios que ya están instalados, esto se trata de una cuestión de educación y de convivencia sana con los animales silvestres, que parte en puntos sencillos. El importante de todo acá es no alimentar nunca a los animales silvestres, porque pasan muchos barrios donde la gente alimenta a los zorros, los zorros les pierden el miedo al ser humano, empiezan como a acercarse a las casas, y ahí empiezan los problemas. Y también hay gente que tal vez no los alimenta, pero sí dejan bolsas de basuras a mano de estos animales, dejan tachitos de comida con alimento balanceado, o sea, hay que cortarle todo tipo de posibilidades que los animales se puedan alimentar de alimento que les puede ser provisto por el ser humano, sino no cortarle el hábito de cacería para estos animales. Fernando, y hay muchos, ¿no? No, 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 eso no lo sé, porque para eso también, para saber la cantidad que hay en diferentes barrios, si bien en el abril, hay que tener en cuenta, el Tantraerín al lado del Tantraerín, lo que es la parte trasera, hay una reserva, una reserva de biófila que se llama el Parque Pereira, que es hábitat. Claro, es hermoso, es enorme parque. Es su hábitat, ellos tienen su naturaleza, digo, y si hay comida por ahí, lo van a ir a buscar. Exacto, y no creo que haya una superpoblación de zorros. El tema acá, aparte, en que le están quitando la posibilidad de que ellos puedan cazar, porque algunos vecinos los alimentan, en cambio, cuando vos sos precavido de no dejar alimento y no alimentarlos, los zorros lo que van a hacer, si no encuentran alimento habitual, o sea, salir a cazar, se van movilizando, se van a ir a pasar para el lado de la reserva de biófila, a buscar otros ambientes que no valían naturalmente la naturaleza, a buscar su alimento. ¿Se comprobó que no se han respetado estos estudios ambientales? Porque uno se pregunta, bueno, a veces lo mencionamos, es para esto, justamente, el estudio ambiental, es de ver qué impacto, y no solamente, bueno, vemos qué impacto, y qué hacemos al respecto. Si vamos a avanzar sobre territorio de fauna salvaje, cómo y de qué manera la controlamos, porque además, es un peligro para un niño. No quiero imaginar que aparezca un zorro con un niño pequeño y pase lo peor. No, igual está bueno aclarar esa parte, perdón, porque, a ver, el zorro, generalmente en la silvestría, no es un animal que te va a acechar y te va a querer cazar porque es un ser humano. En ese sentido, hay que estar tranquilos. Sí puede llegar a pasar si un niño se acerca o quiere tocarlo, o quiere acercarse a las crías del zorro, si el zorro tal vez pueda llegar a atacar. Son pequeñas cosas de convivencia no sana con este tipo de animales. Sí, pero van cambiando su conducta también. Por lo menos en el caso de Nordelta, los carpinchos fueron acostumbrándose también a la presencia humana y ahora se enfrentan, se ponen más violentos, incluso con las mascotas también. Claro, van cambiando. Esto pasa porque empiezan a ellos a entender que es su territorio y entonces empiezan como a competir. Esto pasa con los zorros. El ejemplo es este, si vos alimentas un zorro en un barrio privado, el zorro toda noche va a comer a tu casa, sabe que ahí hay alimento, va a llegar un momento que el zorro va a entender que ese lugar es de él y ahí está su alimento. Entonces ahí va a ser cuando te va a atacar. Exacto. Es muy importante no quitarles el miedo al humano a este tipo de animales. Y después con el tema de los perritos, los animales de compañía, lo que deben hacer los barrios cerrados es sacarlos a pasear con correa, no dejarlos sueltos y en sus perímetros, en sus parques, hacer contenciones como para que los animales silvestres no ingresen. Exacto. Fernando, me interesa, sabés mucho del asunto, si hay alguien que se quiera comunicar con vos, ¿cómo lo hace para aprender un poco de esta convivencia animal salvaje y personas que viven en lugares muy hermosos, pero que son de ellos también los animales? Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a cuidado y respeto a los animales, se llama fundación.planetavivoargentino, no lo encuentran en redes sociales, ahí nos pueden hacer todo tipo de preguntas. Planeta Vivo Argentina, excelente. Gracias, Fernando. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.